seguimos de vuelta acá y vamos con la tercera parte del tutorial que estamos haciendo de cómo sublimar con una máquina 8 en 1 ya hicimos la primera parte que fue como sublimamos con la prensa plana la segunda parte que fue como hacemos una gorra haciendo uso de la resistencia de gorra la 8 en 1 y en esta tercera y última parte vamos a demostrar cómo hacer uso de nuestra estación de tasa con las distintas resistencias que son compatibles con ella ya podemos ver acá que tenemos resistir compatibilidad con la tequilera la de 9 onzas la de 11 onzas la de 12 onzas cónicas 17 onzas cónicas y 750 ml que es la que vamos a estar usando en este vídeo en este caso podemos ver que el hecho de tener la estación de tasa separada nos hace mucho más sencillo el recambio de una con otra por ejemplo si nosotros agarramos la resistencia de 11 onzas son cambios muy sencillos que podemos hacer entre ellas como ven aquí fue la de 11 onzas yo siempre recomiendo que la llenen completa hasta el tope son dos tornillos que tienen acá para que tengamos una presión uniforme no si nosotros no queremos hacer de 11 onzas sino que queremos hacer de 12 onzas cómicas de igual forma medimos la de abajo ponemos la resistencia en la parte de abajo y después cuadramos la parte de arriba nuevamente volvemos a entrar siempre llegando hasta el tope y en nuestro caso en este tutorial que vamos a hacer la tasa de 750 de igual forma ponemos la parte de abajo y después cuadramos la parte de arriba y sencillamente nuevamente una vez más hasta que llegue al tope se van a dar cuenta que prácticamente está en la mitad de esa forma tendremos una presión uniforme durante todo el ciclo durante toda la botella como somos esto no obviamente esto no tiene controlador por ningún lado esto no es más que una estación nosotros vamos a hacer uso del controlador de nuestra máquina 8 en 1 sencillamente en el vídeo previo estábamos haciendo la de borra sencillamente desconectamos la resistencia de borra del controlador y conectamos la de 750 así de sencillo entonces obviamente nosotros vamos a estar trabajando en la estación de taza pero usando el controlador de la 8 en 1 entonces en este caso nosotros vamos a estar haciendo una botella de 750 la vamos a estar sublimando completa que quiere decir eso que tenemos que pasarla por dos ciclos ya que nosotros tenemos una abertura entonces después que cumpla los primeros 60 segundos le vamos a dar la vuelta y la volvemos a quemar por 60 segundos de manera de que tengamos una uniformidad no en todo el cilindro para esto ya yo he impreso mi diseño como pueden ver es una hoja a 4 de sublimación tiene nuevamente empresa con nuestra tinta que está full color de forma que nosotros podamos abarcar toda la botella de esta forma entonces vamos a prender nuestra máquina y vamos a hacerlo o a setear los parámetros que necesitamos para sublimar una botella de aluminio de 750 que es 180 grados y la vamos a calentar por 60 segundos 60 segundos y ahí quedó algo muy típico de esta máquina es que nosotros podemos iniciarla de dos formas no teniendo en cuenta de que el semiautomático lo tenemos en el armazón principal de la máquina si nosotros queremos que esta que esta máquina comience a funcionar nosotros sencillamente podemos bajar esto y ya el semiautomático aquí como pueden ver comienza a descontar esa es una forma de poner a calentar la máquina o si no sencillamente le damos al botoncito start tenemos estas dos formas de comenzar la máquina y como en este vídeo vamos a hacer un doble ciclo un ciclo lo vamos a comenzar bajando la palanca y el segundo ciclo lo vamos a comenzar dando el estar de esa forma pueden ver cómo la máquina funciona en sus distintas modalidades no aquí vemos que la resistencia va por los 95 grados nuevamente haciendo uso de esta estación de taza podemos usar cualquiera de estos de esta resistencia que están acá sencillamente se coloca la tequilera se conecta al cerebro y sencillamente se setea los parámetros para hacer un tequilero y ya con eso tenemos sencillamente estamos acá y comenzamos aquí ya lo van a ver ahorita en función mientras tanto voy a ir preparando mi botella de 750 esta es una botella que tiene importante quitar la tapa para que tengamos un mejor sublimado y aquí viene la parte interesante a mí siempre me gusta dejar un pequeño margen en la parte de arriba y llevarme en la abrazar la completa desde arriba hacia abajo de manera que yo pueda ver que está totalmente centrada y totalmente recta es importante que le demos presión a esto así que por eso vamos a si queda un poquito por fuera no importa no se preocupen por eso no tiene que no tiene que ser tan tan exacta lo importante es que si tiene que estar muy bien muy bien ajustada para tener la botella yo tengo por aquí mis cintas térmicas yo a esta le pongo mucha cinta térmica a mí me interesa que esto quede fijo por ende yo le pongo las que pueda un poquito tedioso al final cuando tenemos que quitarlas todas pero poniendo mucha cinta térmica garantizamos que garantizamos un muy buen resultado casi siempre pongo las que pueda en este caso ya voy por 6 de punto a punto y ya quedó como pueden ver entonces ya nuestra botella de 750 ml quedó totalmente cubierta es importante no manipularla mucho ya que esto se puede resbalar no de abajo hacia arriba así que yo la voy a ajustar a donde quiero justamente esto y vamos a ponerla por acá no la voy a poner en la mesa para no tener que ajustarla luego ya aquí nuestra máquina va por 176 ya está llegando a los 180 así que vamos a comenzar a ponerla ¿no? entonces estos aluminios señores esto se pone muy muy caliente también les recomiendo tener un guante para manipular la botella cuando salgamos de la sublimación ¿no? ya la máquina llegó a los 180 entonces vamos a hacer el primer ciclo ¿no? primer ciclo ponemos la botella ponemos la botella yo creo que ya esta presión que tenemos acá es perfecta de todas formas la voy a medir no está muy fraccionada aquí es importante no darle mucha presión ya que se nos puede deformar el producto el aluminio también conduce muy bien incluso ya se calentó apenas la metí no sé algún día está muy caliente perfecto esa es la presión entonces como pueden ver yo aquí presione la máquina no está trabajando para nada ¿verdad? para que el trabaje yo voy sencillamente a bajar esta palanca como pueden ver ya el contador empezó a descontar entonces esta es la forma o una de las formas que tenemos de hacer que la resistencia comience a trabajar o que lo que la suave la sublimación comience a trabajar en la parte del semiautomático en el segundo ciclo lo que vamos a hacer ahorita yo no voy a poner mi guante porque esto va a estar muy caliente en el segundo ciclo sencillamente yo voy a abrir voy a rotar un poco la botella de manera que no se nos mueva hay que tener mucho cuidado con esto y volvemos a presionar y esta vez voy a empezar el ciclo apretando el botón Start entonces este paso es muy importante hay que hacerlo con mucho cuidado para que no nos vaya a salir mal el diseño por aquí tenemos faltan 15 segunditos para que termine el primer ciclo y comencemos con el segundo ciclo 10 segundos 1 2 1 muy bien ya quitó sencillamente levantamos ella el controlador para y nosotros entonces vamos a hacer aquí la segunda fase como les dije abrimos bien y rotamos a forma de que volvamos otra vez con la parte que no sublimó de este lado y entonces aquí este ciclo lo voy a comenzar con el botón Start yo lo voy a estar y como ven ya empieza el segundo ciclo nuevamente esas son las dos formas que tenemos para que funcione la sublimación usando la estación de tasa bien sea podemos bajar la palanca y usamos el semiautomático o sencillamente lo usamos como una como una máquina manual apretando el botón Start sencillamente cuando ella pite después de los 60 segundos para hacer que se calle el sonido que nos indica que es ya lista sencillamente le damos Start nuevamente y ella va para resonar y vamos a ver entonces como nos queda nuestra botella 100% sublimada queda 30 segundos para hacerlo en un próximo video vamos a volver a sacar esta máquina 8 en 1 y les vamos a mostrar cómo hacer un plato usando nuestra resistencia de platos eso lo hacemos en un próximo video aquí tenemos faltan 6 segundos y ya vamos a ver el resultado de nuestra botella de 750 ahí pito como hacemos que se calle le damos Start nuevamente y estamos listos por acá nuevamente usen guantes señores esto sale muy muy caliente el aluminio es gran conductor de calor y entonces no es bueno que nos vayamos a quemar y aquí como tenemos esta pequeña parte por fuera vamos a comenzar por acá y vamos a ver cuál es el resultado de nuestra botella de 750 ml totalmente sublimada nuevamente a mí siempre me gusta enseñar esto fíjense que el pastel desprende muchísimo la tinta y hace que se quede en nuestro producto fíjense como ahora pueden ver como todo el producto quedó sublimado aquí fue donde ella se encuentra se dan cuenta aquí fue donde ella se encuentra lado a lado fíjense como queda perfecto así para que lo vean mejor totalmente sublimada vamos a darle vuelta aquí totalmente sublimada entonces amigos con esto terminamos la tercera parte del tutorial de cómo sublimar con nuestra máquina 8 en 1 espero que les haya gustado para mí fue un placer haber hecho este tutorial para ustedes y estoy seguro que los nuevos emprendedores que van a comprar esta máquina se van a beneficiar muchísimo de estos tutoriales síganos en nuestras redes sociales que la pueden encontrar por acá de esa forma estarán siempre enterados de nuestras noticias de la llegada de nuestros productos y de todas las novedades que trae la marketing yo soy Carlos me despido y nos vemos en un próximo tutorial saludos